Dice que las hijas de Tinelli no pasan ni con agua a la peruana. Fue la misma Candelaria Tinelli, hija del presentador, quien salió al frente y puso el parche. ¿Y qué consejo le darías a las parejas que están viendo en pantalla? Dicen, oye, yo también quiero esa piel, esa química que se prolonga ahí en uno. ¿Qué se puede decir en la mañana? Esa piel, ya tengo 40 añitos, ¿eh? Por eso, a ver, un consejo así que se puede decir o no. Bebé, chiquilín. O después, mejor, fuera de cámaras. Un consejo para que duren las relaciones. Para que la Marcela en todo caso, ¿no? Para que la Marcela en todo caso, ¿no? Yo creo que hay que quemar todas las etapas bien, hay que quemar todos los cartuchos. Por eso le digo a Fabio que siga, porque no está en el momento de tener una relación. Va a llegar un momento, es como la fiesta. Yo ahora no tengo ganas de salir tanto de fiesta, porque he salido bastante. Hay varios que deberían... Fabio que consiga pareja a los 30 años, porque cuando se gusta, antes de ir con la nota. ¿Tú estarías tres meses sin ver a tu novia con la cual acabas de empezar una relación? ¿Por qué no coinciden? Si estaría tres meses sin verla, sin estar con ella. Sí, hombre, sería un poco duro, pero si es por un tema... A lo mejor me voy a China por un tema. No, 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 simplemente, a ver, tú estás en Argentina y ella en Perú y de pronto... Ah, vale, ya sé por dónde va. Sí, ya, va por Marcelo y Milet. Dime, tú podrías decir que me parece raro. No, 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 no. A ver, si estoy muy enamorado, yo muestro mi relación en redes sociales, cada dos por tres, estamos siempre juntos. Y después desaparecen redes sociales cuando siempre lo he mostrado. Creo que puede haber algo ahí. Algo para... O no estamos juntos, no sé. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando le preguntan, mi reina preciosa, mucho oído a Marcelo Tinelli, ¿sigues con Milet Figueroa? ¿Estás enamorado de Milet Figueroa? ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Estoy bien. ¿No me crees? Por favor. Así nada más. Ponga la palabra. La pregunta es si estaba, si está, si sigue enamoradísimo. Hoy se trabaja en América TV. Bracito haciendo fuerza, corazón. ¿Ah? Marcelo Tinelli ya regresó a Tierras Gauchas. ¿Y de quién se especuló que ya habría llegado a Argentina? Era de Milet Figueroa. Pero esos rumores, ¿eran ciertos? Martita, buenas tardes. Una consulta. Me dijeron que vieron a Milet en el aeropuerto. ¿Ya se fue a Argentina o me están tomando el pelo? ¡Sí! Qué bueno, Martita. Entonces veremos el reencuentro. ¿Qué? Papelito, mi hermano. Una consulta. Me dijeron que vieron a Milet en el aeropuerto. ¿Ya se fue a Argentina o me están tomando el pelo? Me dijo que se iba el martes. Quizás es así. Porque Milet aún seguiría en el Perú. Por lo que el encuentro con Tinelli aún va a demorar. Mientras tanto, él da entrevistas para su canal. Dice que las hijas de Tinelli no pasan ni con agua a la peruana. Fue la misma Candelaria Tinelli, hija del presentador, quien salió al frente y puso el parche. Dejen de inventar, por Dios. Qué amarillistas son. Me enerva. Mismo con lo de Tinelli, exageran todo. Voy a empezar a bloquear estas cuentas directamente. Aparte, quedo como una tarada en contra de todo. Tanto con Tinelli como con Milet tengo la mejor. Por favor, basta de mentir. Tengo la paciencia diminuta últimamente. Así que, por favor, no jodan más. Se nota que la hija de Marcelo no aguanta pulgas. Entonces, ¿sí se lleva bien con Milet? Pero todo esto, ¿qué dirá doña Marta? Por todo el cargamontón que recibe su hija. Más demostraciones que sus hijas nunca dijeron nada negativo. Hay que poner todo, no solo lo que destruye. Pero la prensa argentina sigue con las especulaciones de la mala relación con las hijas y la ruptura sentimental con Marcelo, ¿no? El mundo puede hablar, pero vale la palabra dicha. Los terceros... Tal como lo escucharon, Martita saca cara por su hija. Y hasta se mandó con un mensaje a la conciencia. No debe ser fácil para ti el cargamontón de la prensa argentina. Dios te dice, por larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Por más grande que sea tu problema, confía en mí. Yo te llevo de la mano. Jamás te soltaré. Aguanta. ¿Cómo que por larga que sea la tormenta, el sol vuelve a brillar? ¿Hay caso si hubo una verdadera tormenta en la relación de Marcelo y Milet? Lo cierto es que ahora todos estamos esperando el desenlace de esta mediática relación. No entiendo nada. Qué grande, Martita. ¿Cómo no vas a entender, hermano? Ya no quieres entender ya. Por más que la tormenta sea grande, el sol sale, así que seguramente ya está próxima a llegar a Buenos Aires a solucionar lo que tenga que solucionar con el fin. Entonces sí hubo una tormenta. Bueno, ¿quién no tiene una tormenta? Lo que pasa es que ellos siempre han negado, o sea, la familia de Milet y la misma Milet siempre negaba que había algún problema. Ellos decían siempre que estaba todo muy bien, pero es innegable que algún problema debe haber habido ahí. Pero ya la hija dijo que no la metan, que ella está harta. Ya, pero a ver, pero a ver, seamos claros. Todo bien con ella y continúe. Pero seamos claros. No le vamos a creer a la hija de Marcelo Tinelli simplemente porque sale a contestar este post. Tampoco a Martita, tampoco a Milet. No, tampoco. ¿Sabes por qué? Te lo explico. Porque ya las periodistas dijeron que en el reality que se grabó en Punta del Este hubo un conflicto, que se agarraron a los gritos. Y esto ha sido trascendido, obviamente, por la producción de Marcelo. Uno, para promocionar el reality. Y entonces, Marcelo sigue jugando a promocionar el reality. Espero simplemente que a Milet le hayan pagado muy bien porque la están utilizando. Para mí, a Milet Figueroa la están gustando y espero que haya cobrado unos buenos verdes. Espero que la verdad. Aparte, no habla cualquier comentarista. Habla de Arina Latorre, que es la mejor amiga de Marcelo Tinelli. Pues lo esperemos. Es cercana. Esperemos a ver qué sucede. Ya quiero que llegue Milet a Buenos Aires y hay muchísimo más, pero antes. Siempre genera hablar de Milet Figueroa. No hay que hablar, por supuesto. A Milet Figueroa y Marcelo Tinelli tiene para rato. Porque obviamente, así como nosotros no estamos de acuerdo acá en el set, en sus casas debe pasar lo mismo. Tenemos alguna opinión. La mamá tiene otra opinión. Así para que nos cuente todos los detalles. Nos diga qué ha pasado. La lena fue afuera final. Día a día, a minuto, a minuto. Viene, lo extrañaba ya. No había venido hace rato. ¡Rick Latorre! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están todos los chismosos, chismosos? Extrañamos, Rick. Yo también. Yo también me gusta venir acá a meter chisme. Ustedes saben, acá nos tomamos las bromas. Chimis, chimis. No, chico. Nada. ¿Qué has traído? Bueno, vamos a hablar un poco de Milet Figueroa, todo lo que está pasando en Argentina. Dicen que Milet está viajando hoy y Anina Latorre salió en LAM. Es un programa súper importante por allá, que de hecho es, creo yo, el más importante de jarándola y espectáculos en Argentina. Así es. Y ellos no le creen a Milet Figueroa nada de lo que dice. Antes de entrar a ese detalle, a ese tema, quiero preguntarle, ¿qué opinas del live que ha hecho Julián? Ah, también lo vi en la mañana. Me lo desperté con varios videos porque estaba en mi tercer sueño en ese momento. Fue como a la una de la mañana. Estaba sano. ¿O también te venías? ¿Yo? ¿Lo saliste ayer? No, yo no salí porque tenía que levantarme a día temprano, chicos. A mí me quitan. Y acá estoy temprano. Es el responsable. Muy bien. ¿Qué opinas? Además es lunes. Bueno, ¿qué opino? Creo yo que no debió hacerlo si estaba en ese estado. Creo que nos pasa a todos que queremos hacer transmisiones y no sé qué. Pero creo que eso lo pudo haber solucionado o desahogarse de otra manera, ¿no? Con sus amigos, con su familia. Pero también tiene derecho a mostrarse con sus fans. Totalmente. Totalmente. Pero él dice que no quiere o siente mal de que la prensa en Perú... ¿Rick tú también lo has hecho? No, pero hoy... Está borrachito. Ah, Lacey, si vamos a hablar de las cosas que hemos hecho, mejor... Uy, no, se pone caliente. No, 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 no. Normal, yo no tengo vergüenza. Yo tampoco. Lo veo a Bruno impongo. No, pero... No, no. Qué pena, Bruno. Qué pena por ti, Bruno. La verdad que no es por él. No, estoy escuchando, pero solo para... Y todavía me dice la primera vez que te veo. Qué mala impresión vas a llevar. No, no, no. Bruno, ¿alguna vez has hecho algún en vivo? ¿Al subido alguna historia borrachito? No, 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 no. Yo vivo en vivo, pero no en ese estado. Estamos presumiendo, ¿no? Podría haber estado también con una pastillita para dormir y... Claro, pero él dice que ya... O sea, no quiere que la prensa peruana hable, pero hacer esto genera que la prensa hable. Que salgan más titulares, que hablemos en los programas espectáculos, en las redes sociales. Entonces yo creo que por esa parte, o sea, si lo que él quiere es que ya no se hable... Desapareces un poco. Bueno, exacto. Debe ser un poco más perfil, va. Apaga la cámara. Creo que es un ser humano y colapsó, pero ya se pronunciará cuando se levante, cuando ya se dé cuenta de todo lo que ha pasado. Pero regresemos a Marcelo Tinelli y a Milet Figueroa. Marcelo Tinelli llega a Argentina. Obviamente la gente de la prensa le pregunta por qué hemos estado viviendo todo el viaje familiar en Madrid y no aparecía Milet. ¿Y cómo se siente? Está igual de enamorado como el primer día. Le preguntan... Ya pues no podemos así. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué le costaba a Marcelo Tinelli cuando le dan la oportunidad y le preguntan, ¿estás enamorado de Milet Figueroa? Decir, sí, estoy enamorado. Y se acababa todo. Pero él dice, estoy bien. Eso, Rick, por favor. Sí, yo creo que Marcelo Tinelli sabe de ese negocio, sabe que la intriga genera. Va a lanzar, bueno, la productora de LAM va a lanzar un streaming. Entonces también están generando expectativa. De cierta manera dijeron que también Milet iba a tener como un programa. Luego que no lo... Pero Rick, más allá del personaje de todo lo que es Tinelli, Tinelli, ¿tú consideras que él sigue igual de enamorado? O sea, ya en lo personal, ¿cómo lo ves a él? O sea, yo considero que no le ha dado el lugar que Milet merecía. Siento que debió defenderla mucho más. O sea, Milet siempre se ha mostrado muy enamorada, muy firme, por más que le dijeran que ella estaba con él por interés, por ser una estrella allá. Lo acompañó, obviamente, como su pareja. Y siento que él no le ha dado ese lugar. Pienso igual, Rick. Obre todo luego de todos los comentarios que hizo Yanina, Ángel y demás. Bruno, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Sobre el nombre de Milet, pues... No, sobre la declaración de Marcelo. ¿Tú lo ves a él, un hombre enamorado? ¿Cómo lo ves? Antes de eso, perdóname, hermanita, ¿conoces a Milet Figueroa? Sí, la conozco, la conozco. ¡Qué fuerte! Pero es lo que te digo, yo que me fui de aquí hace seis años y donde dejé yo las cosas, a ella le gustaba otra serie de chicos. Por ejemplo, a Julián y Gida era una relación súper increíble y veo todo tan cambiado que no... Cuando le decías lo mejor, claro, ¿qué edad tiene Tinelli? 64 años, Marcelo, 64. Casi como mi padre. Bueno, es su papá. Para el amor no hay edad. ¿Tú lo ves a él, Bruno, en estas declaraciones, como un hombre que está enamorado? Si quieres que te sea sincero, yo no veo que haya una relación estable ahí. Ya lo dijo. ¿Tú querías, Bruno, si en Televisión Nacional sale una amiga tuya, le dice insultos tras insultos que no los puedo repetir? ¿Y qué? ¿Tú la harías normal a tu amiga o saldrías a defender a tu mujer? Yo la intento defender, pero como te digo, no... El tema de las edades, la diferencia y la televisión me hace pensar a mí que no va a ser una relación estable. No veo... Tinelli está jalando agua para su molino, está jugando su partido, está promocionando su reality, los Tinelli. Milete, espero que hayas cobrado bien. Milete, espero que hayas cobrado bien.